El municipio de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba, próximamente será declarado como territorio libre de minas antipersonales, confirmó desde Montería el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo. Y tenemos cuatro que ya nuestro gobierno ha certificado libre de sospecha de minas antipersonales, para un total de 26 municipios del departamento que podemos decir que rechaza y que está libre de ese actuar delictivo como es la instalación de minas antipersonales. A nivel país, a la fecha de corte, ya se han registrado más de 12.000 víctimas por minas antipersonales y municiones sin explotar, siendo el 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1.224 víctimas, el mayor número en toda la historia de Colombia. Sin embargo, en la última década, la tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde 1999. En lo corrido del año actual, se han presentado 42 víctimas de este tipo de artefactos.